Bienvenidos al canal de Borja Caponi Academy. Fue el psicólogo canino Stanley Koren el que estableció los tres tipos de inteligencia de los perros. Instintiva, adaptativa y funcional. La inteligencia instintiva es aquella que está relacionada con las habilidades que dependen directamente de su genética y que el animal no necesita aprender. Por ejemplo, el instinto de caza, de guarda o de pastoreo. La inteligencia adaptativa hace referencia a la capacidad del perro para superar problemas por sí mismo y aprender de ellos. Se basa en la comprensión de las situaciones estableciendo una relación causa-efecto. La inteligencia funcional o de obediencia, como su propio nombre indica, es la que guarda relación con la capacidad del animal para aprender y realizar órdenes. Está muy relacionada con la adaptativa, ya que cuanto mejor y más rápido entienda la relación causa-efecto entre la orden y la recompensa, con más facilidad aprenderá. Es evidente que es en estos dos últimos tipos de inteligencia en los que se centra el adiestramiento tradicional y convencional, dejando de lado la inteligencia instintiva del animal. En mi opinión, esta clasificación es un muy buen punto de partida. Sin embargo, se centra demasiado en la utilidad del perro para el humano. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia instintiva, no solo existen los instintos de pastoreo, guarda y aquellos que desempeñan una función para nosotros. También está el instinto de formar manada, de dominar, de marcar y de procrear. Instintos básicos y comunes a todos los canes y cálidos del mundo, independientemente de su raza o su ascendencia. Partiendo de esta clasificación, Stanley realizó distintas pruebas y estudios para agrupar las diferentes razas de perros, según su inteligencia, y basándose en su predisposición para aprender y la facilidad para ser adistrados. Los primeros de la lista son aquellos que aprenden órdenes nuevas con menos de cinco repeticiones y obedecen a la primera en la mayoría de los casos. Según el psicólogo Canino, estas son las diez razas con una mayor inteligencia funcional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con todo, la inteligencia funcional del animal no debería ser un factor determinante para elegir un perro, a no ser que se trate de un perro de trabajo. Un perro con una inteligencia adaptativa y funcional muy alta, en unas manos inexpertas, puede incluso llegar a ocasionar algunos problemas, ya que se condicionan con mucha más facilidad, tanto para bien como para mal. El humano puede recompensar ciertas acciones inconscientemente y fomentar comportamientos indeseados y que luego serán vistos como problemas de conducta. Lo más importante es que conozcamos bien el genotipo de nuestro perro para saber cómo adaptarnos a él y evitar que puedan surgir los mal llamados problemas de conducta. Por ejemplo, si estimulamos el instinto de pastoreo de un border collie en la ciudad, podemos fomentar su instinto de perseguir bicicletas, patinetes, corredores e incluso niños. Es el humano el que tiene que aprender a canalizar y controlar esos instintos, atendiendo a la inteligencia del animal en su conjunto. Y por supuesto, no solo centrándonos en la obediencia. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y compártelo con tus amigos. Ya sabes que puedes también dejar tu comentario. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!